Dios los bendiga. 8.43, un saludo. Felipe, y la pregunta que surge es cómo se puede realmente analizar lo que ocurrió con Salvatore Mancuso, lo que plantea el presidente de reabrir de nuevo el proceso de paz. Usted ya me dijo que le pareció repugnante. Sí. Pero cada vez me llegan más. Esa beatificación que hizo ayer el presidente Petro del criminal Mancuso, a mí me parece asqueante, se lo digo. ¿Dónde quedan las víctimas? Además, acabamos de oír al fiscal Barbosa hablando de más de 24.000 homicidios perpetrados por este criminal y no ha pagado un día de cárcel en Colombia. Y ahora es el nuevo mejor amiguis del presidente. Pero además, como las cosas dan tantas vueltas, Felipe, me preguntan varios oyentes si al final lo que en su momento criticó el congresista Gustavo Petro cuando llegaron los paramilitares al Congreso a aplaudirlos. ¿No terminó haciendo lo mismo ayer? Esa es la pregunta. Es que yo no entiendo ese triple salto mortal porque es que Petro durante 30 años, 20 o 30 años de su carrera parlamentaria, pavimentando la llegada a la presidencia de la República, lo hizo sobre la base de... Bueno, los debates contra el paramilitarismo. De censurar el paramilitarismo. Lo cual estuvo bien. Y los vínculos del establecimiento con los paramilitares. Y lo de ayer del cambio de sombrero, mire, yo le digo, a mí me parece un asco. Se lo digo honestamente. Yo no entiendo ese irrespeto por las víctimas de este criminal. 8.45 minutos, Héctor. Es decir, si a mí mi mamá, o mi papá, o mi hermano, o lo que sea, lo hubiera matado Mancuso y hubiera visto esa imagen ayer, no sé. Ahora, hay una consideración ahí, es que Héctor, al final estábamos viendo también una escena en la que la víctima se encuentra con el victimario, porque Mancuso, inclusive en el discurso de ayer, confiesa que uno de los objetivos de los paramilitares era matar a Gustavo Petro. Entonces, eso le da un cariz distinto al encuentro. Sí, no, pues yo tengo también, digamos, muchos problemas, digamos, éticos para interpretar esta circunstancia porque evidentemente uno quisiera que eso que pasó ayer no tuviera que pasar en nuestro país. Mancuso es un criminal sin nombre y pues uno lo que hubiera esperado es que hubiese tenido el castigo que las sociedades civilizadas prevén para las personas que tienen esos comportamientos, pero desgraciadamente en Colombia nos ha tocado unas cosas distintas, porque claro, por ejemplo, lo mismo uno puede decir y muchos lo dijeron y lo sostienen todavía en relación con la guerrilla de las FARC. Imagínense, los miembros de las FARC pues cometieron delitos también de una atrocidad inmensa y pues ahí el presidente Santos firmó un acuerdo con ellos, también saludó a Timochenko, se reúne con él de cuando en cuando, lo ha hecho cuatro o cinco veces. En fin, ahí hay una circunstancia que a los colombianos nos ha tocado aceptar, digámoslo, con una desgracia que me parece, y yo me sumo ahí a lo del gobernador de Córdoba, que es que a pesar de todo eso, de tener que aceptar esas circunstancias que no quisiéramos aceptar, no hemos conseguido los resultados en términos de convivencia pacífica que quisiéramos. Entonces, pues bueno, ojalá esta vez, como dice el gobernador, eso pudiera servir, pudiera avanzar para que efectivamente se reparen las víctimas, las del Departamento de Córdoba y las de todo el país. Se sirva para resolver dónde están los bienes que dicen que los paramilitares entregaron o que la justicia les incautó, pero que para decir verdad ni se han convertido en dinero para reparar a las víctimas, ni han sido devueltos a quienes los despojaron. Entonces, pues yo tengo, digamos, el problema de que me genera también un problema ético, insisto, de ver al señor Mancuso ahí, pero me genera un poco la ilusión que parece expresar el gobernador de Córdoba de que ojalá esta vez sí, porque por otros vías no los hemos logrado. Héctor, pero Luis Ernesto, solamente una cosa para Héctor, y es que ha sido Héctor uno de los defensores de decir aquí no puede haber múltiples oportunidades para los delincuentes, no puede ser que hay un proceso de paz si alguien lo incumple y entonces se le da otra oportunidad y otra oportunidad y todo termina siendo un penultimátum. Está Héctor esa posibilidad de reabrir el proceso de paz con los paramilitares, imagínese usted 20 años después, que porque no se hizo, pero claro que se hizo, justicia y paz funcionó, bien revelar mal. Pero yo entiendo que reabrir la propuesta, reabrir el proceso no es para darle una segunda oportunidad a los paramilitares, sino es para completar un proceso que evidentemente quedó incompleto en términos de verdad y de reparación, porque los paramilitares recibieron unos beneficios. Reabramos entonces en del M-19 que también está incompleto en términos de reparación y de verdad. Sí, también puede ser. Pero eso es que lo que no puede hacer este país es seguir echando para atrás. Tenemos que reabrirlos, si tenemos que reabrir todos los procesos, el del Frente Nacional que fue un proceso lleno de impunidad y todos los que tengamos que reabrir para completar finalmente la verdad y reparar a las víctimas y sobre todo cerrar este capítulo, pues hagámoslo. 8.49 minutos. Ese es el problema. No creo que esa sea una idea. No cerramos los temas. En Colombia no cerramos. Otra vez los padres hablando. Pero han hablado mucho, Héctor, entre otras cosas Mancuso ha cantado en todos los idiomas desde Estados Unidos. Pero además se la pasa diciendo mentiras y politizando sus declaraciones. Pero mire, Ricardo, a mí también como colombiano me incomoda profundamente ver a Salvatore Mancuso en una tarima. Uno quisiera ver a todos los delincuentes como Mancuso, como los desmovilizados de las FARC. Después de tanto dolor y daño que han causado, uno los quisiera ver presos. Pero la historia de nuestro país es que por fortuna, por fortuna, hemos llegado a un punto en el conflicto de matarnos unos a otros donde decidimos que de pronto la mejor manera de resolver ese conflicto es dialogando, buscando una transición, una verdad, una reparación, unas penas alternativas. Y por eso yo creo que el evento de ayer tiene un valor importante porque quien estaba en tarima con Salvatore Mancuso era quien había sido uno de sus principales denunciantes del involucramiento del paramilitarismo en la política, quien se opuso además vehementemente a ese proceso de paz de la ley 975, del proceso de justicia y paz con los paramilitares, al igual que toda la izquierda que señalaba con razón que era un proceso que estaba incompleto en verdad y reparación. Algo muy parecido a lo que pasó una década después con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático y la derecha del país oponiéndose al proceso de paz que adelantaba Juan Manuel Santos con las FARC. A mí me gustaría ver así como vi ayer y me incomodó debo decirlo a Mancuso con Petro en tarima a dos antagonistas pero 20 años después con la capacidad de decir venga como miramos para adelante ojalá ver también a Uribe con los de las FARC haciendo un acto similar. Esos actos incomodan por supuesto duelen y más que todo a las víctimas de lado y lado de los paramilitares o de la guerrilla pero realmente esa es la forma como se construye reconciliación en un país tan dividido por una guerra sangrienta de décadas entonces pues sí incomoda pero es que es la única forma de... Yo sí discrepo yo sí discrepo de que sea la forma perdón Felipe yo sí discrepo de que esa sea la forma de conciliar a la sociedad de intercambiar sombreros o intercambiar ponchos no esa no es la forma aquí hay unas instituciones de justicia que hemos defendido siempre ¿cómo es posible que el señor Mancuso después de reconocer cuatro mil noventa y tres delitos salga libre salga exonerado por cambiarse un sombrero con el presidente? Es que aquí Mancuso debe realmente a mí me indignó lo de ayer realmente le digo que me indignó profundamente me indignó por el país me indignó por la población colombiana por las víctimas ahora eso de que Petro combatió siempre a los paramilitares y que siempre los denunció no es cierto vayan al debate de Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia ¿cuál es la última frase de Petro? lo que hizo ayer busquemos unirnos todos y llamó a eso al paramilitarismo esa fue la última frase del debate de Petro en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia relacionada con el paramilitarismo prácticamente yo lo que veía ayer era al contrario ayer se cristalizó lo que él propuso al final de ese debate y eso es un mal camino para el país el verdadero camino es decirle a San Blatore Mancuso váyase a la justicia y responda por los 4.093 delitos mínimo que ha reconocido pero esto no puede pasar en Colombia que uno de los más grandes delincuentes que ha tenido el país cuyo prontuario casi que agota el código penal sale se cambia un sombrero y ¿cuál es la señal para el país? que listo todo quedó resuelto ya no hay más problemas con él vamos por un mal camino y se está sembrando un precedente supremamente grave creo yo mediante ese acto que como acto simbólico lo que trata es de tapar todos los desaguisados que tiene la Agencia Nacional de Tierras porque hay que reconocerlo también ese acto de que vamos a entregar las tierras de fulano y de perenseudos paramilitares lo que muestra es una agencia de tierras que no lleva ni la sexta parte de la tarea que tiene que hacer y dentro de esa sexta parte hay por lo menos 136 mil millones de pesos embolatados en más de 80 mil hectáreas compradas de manera irregular está el riesgo de que sean gestores de paz alias Macaco alias Jorge 40 una cantidad de criminales que hoy están presos y que eventualmente por cuenta de esas decisiones podrían quedar en libertad de los más peligrosos y sanitarios criminales de la historia de Colombia al menos de la historia reciente Daniel para finalizar Ricardo yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurelio y quiero referirme a otro tema que planteó ayer el presidente Petro que a los paramilitares que fueron extraditados los traicionaron los metieron en aviones posados los traicionaron resulta que la historia que se conoce de ese hecho de esa decisión que se tomó en su momento es que el general Naranjo como director de la policía se dio cuenta que seguían narcotraficando desde la cárcel que seguían cometiendo delitos le llevó esta información al presidente Uribe entiendo que no tenía conocimiento en ese momento el comisionado del Paz Luis Carlos Restrepo por miedo de una filtración y se tomó la decisión a las dos o tres de la mañana de ingresar a esa cárcel se coordinó con la embajada americana y se sacaron de la cárcel y se extraditaron porque seguían delinquiendo no es una traición quienes traicionaron el acuerdo que se había hecho fueron los paramilitares que Gustavo Petro no salga ahora a defender a unas personas que estaban violando los acuerdos que se habían hecho con el gobierno de no seguir delinquiendo de no seguir traficando con cocaína y ahora resulte pues que el que los traicionó fue el gobierno eso es faltar a la verdad de parte del presidente Petro y quisiera saber qué piensa el general Naranjo de esa afirmación que hizo el presidente Petro ayer cuando él ya le llevó toda la evidencia al presidente Uribe de que estas personas seguían narcotraficando desde la cárcel y seguían mandando asesinar personas ojo no solo narcotraficando te recuerda que don Verda ordenó el asesinato del alcalde de Valencia Córdoba muy interesante hablando del general Naranjo que fue quien tuvo Ricardo esa evidencia y se la llevó al presidente Uribe y ahí se tomó esa decisión entonces el presidente Petro está faltando a la verdad con lo que dijo ayer hay que contar la historia estos paramilitares fueron traicionados el presidente le compra la narrativa a los paramilitares diciendo que él extraditó la verdad y que los traicionó 8.55 ya regresamos